Son dos objetivos fundamentales, uno vamos a hacer un recorrido sobre cuáles son las iniciativas de educación e internet que están funcionando y segundo esto cómo nos ha llevado hacia hoy en día lo que podemos tener. Entonces primero yo quisiera hacer un tributo a Steve Jobs y el tributo es de la siguiente manera y vamos a colocar un vídeo pero les quiero contar que hoy en día el ipad y el iphone está siendo utilizado en más o menos 5.000 escuelas en eeuu iniciando programas específicos para que los docentes y los estudiantes comiencen a utilizar el ipad como una herramienta académica y de estudio. ¿Alguno de ustedes conoce que es la Open University? Levante la mano el que conozca o ha escuchado de Open University. Listo, una persona. Open University es un proyecto en Inglaterra que lo que busca es ofrecer grados en línea totalmente. Esto ya es una universidad validada por el gobierno inglés y hay un elemento muy importante que maneja los mismos precios que las otras universidades pero le permite a mayor cantidad de estudiantes poder recibir un título universitario. Entonces, ¿qué estoy mostrando aquí? iTunes University. iTunes es la plataforma que tiene Apple para que las universidades a nivel del mundo, las empresas, las organizaciones suban lectures, videos, podcasts e información. Si ustedes ven, es un crecimiento astronómico en el número de descargas que están haciendo sobre programas creados en la Open University y subidos a iTunes University. Entonces, ¿esto qué nos demuestra? Pues que más gente empieza a descargar información. Y aquí hay un elemento clave y es que muchas iniciativas tratan lo siguiente. Tenemos las mejores universidades del mundo que, según los rankings, el 40% sigue siendo de Estados Unidos. El top de universities del mundo, si uno mira todos los demás rankings. Entonces, ¿cuál es la meta? Poder llevar Stanford a otros países del mundo. ¿Y por qué es esto? ¿Quién lo dijo? Lo dijo un profesor de Stanford a través de un nuevo programa. Este programa es el que aparece acá. En la revista Spectrum del IEEE dice, oiga, usted, UU, usted puede entrar al nuevo curso de Stanford y gratuitamente. ¿Sí? Es el nuevo curso de inteligencia artificial que está ofreciendo la Universidad de Stanford para estudiantes de todo el mundo. Hicieron esta convocatoria y cuando comenzó la convocatoria se inscribieron 65 mil personas. ¿Sí? Imagínese la cantidad de gente para manejar un curso. Estos son los dos profesores que son expertos en inteligencia artificial de la Universidad de Stanford y que dijeron, oiga, he hecho clases con 170 alumnos, he hecho clases con 250 alumnos, ¿por qué no hacemos un proyecto global donde más estudiantes de todo el mundo puedan entrar a mis clases y ser calificados de la misma manera que los estudiantes que están pagando? Eso es un elemento clave que estos dos profesores han diseñado. ¿Qué pasó? Salió que 65 mil estudiantes se habían inscrito. Y alguien dice, oiga, pero es que estudiar en Stanford es caro. Estamos viendo aquí, saqué uno de los últimos reportes, son 57 mil dólares. Es decir, usted tiene en este momento 50 mil dólares para gastar en un año para poder asistir a una de las clases o cursos magistrales en cada una de las áreas. Mucha gente no lo tiene. Y ese es el concepto básico de la educación, ¿sí? ¿Cómo hace que la educación sea de alto nivel? Le llega a cualquier persona sin importar su condición socioeconómica. Y miren esto tan bonito, la visión es cambiar el mundo, llevando la educación a lugares donde no alcanza hoy en día. Eso es lo que dice el profesor Trun. Y él es actualmente el director del laboratorio de inteligencia artificial de la Universidad de Stanford. Es decir, dentro del concepto que él tiene es, oiga, yo estoy trabajando en una de las 10 mejores universidades del mundo, ¿cómo hago para llevarle esto a cualquier estudiante? Y sé que hay estudiantes muy pilos. Miren este dato. Esta es la página, ahí-class.com. Igual van a poder conseguir estas diapositivas. Pero si ustedes entran hoy en día, se dan cuenta que aparece un video de los dos profesores explicando. Y miren la cantidad de estudiantes inscritos. Son 130 mil estudiantes. Ellos calculan que son de 175 países. ¿Sí? Y aquí va el elemento. Sin internet esto no hubiera sido posible. Y esta clase comienza el 10 de octubre. O sea, estamos hablando de un proyecto que acabaron de lanzar. ¿Cuál es la meta de estos proyectos de la Universidad de Stanford? Agregar más proyectos. El siguiente proyecto se maneja de la siguiente manera. La gente se inscribe, tiene las dos clases por semana, cada clase unos 75 minutos. Las clases se graban y se dividen en pedazos de 15 minutos. Esto es esencial. ¿Para qué? Para que la gente pueda escoger en qué momento y qué clase utilizar. Todas las tareas, los quizzes y los exámenes se hacen por internet. ¿Y cómo manejan a 130 mil estudiantes si todos tienen preguntas? Ellos dicen, oiga, los manejamos con un sistema como Google Moderator. ¿Qué quiere decir? Ellos utilizaron otro sistema que había utilizado otro profesor, pero de ingeniería genética, donde él crea un video en YouTube y le pregunta a los estudiantes, oiga, ¿qué preguntas quiere que yo le responda? Y las preguntas que ofrezcan mejor nivel de votación son las que van a ser elegidas. Entonces, ellos calculan que por cada 10 mil estudiantes van a salir 15 preguntas buenas. ¿Sí? Que van a subir, como lo vemos acá, dependiendo de los otros estudiantes que piensan de la pregunta. Entonces, ahí va ese elemento de colaboración. ¿Cómo uso a los mismos estudiantes que están participando para que ellos mismos me ayuden a filtrar esa cantidad de preguntas y yo solo me enfoque a lo más importante? Entonces, de esa forma es que ellos calculan que pueden manejar. Otro tema es el manejo de subtítulos. ¿Esto para qué sirve? Para personas, por ejemplo, que no escuchen, ¿cierto? Y todos los programas, todas las clases, pues van a tener subtítulos en inglés. Se busca también subtítulos en español y en otros idiomas participantes. ¿Ustedes conocen Dotsop? Dotsop es una plataforma que me permite traducir cualquier tipo de videos y traducirlo colaborativamente. Esto se usa en plataformas como TED.com, de la cual ahora leeremos más adelante. Y miren algo aquí muy interesante que decía otro profesor del MIT. Esta vez él dijo, mire, hace 10 años nadie creía posible que la información estuviera en un lugar y alguien pudiera acceder. Hoy en día eso es posible. Y este tipo de clases, como la del profesor Throne, son el nuevo cambio de paradigmas. Así estén los profesores en las mejores universidades, cómo aportan a la sociedad. Ahora, ¿cuáles son los inconvenientes? ¿Cómo se controla esto? Tres cosas claves. Él dice que si ustedes solucionan estas tres cosas claves, se ganarían el Nobel del e-learning, digámoslo de alguna manera. ¿Cómo saber quién está detrás del computador? ¿Cómo saber que no hace trampa? ¿Y cómo hacer para que esas clases sean atractivas para los estudiantes? Porque sabemos que son pedazos de video. Y tiene el quiz y tiene los test. Pero aún así, con la clase que están desarrollando, él plantea esas tres cosas. Ahora vamos a otro tema. ¿Cómo es la educación para profesionales? ¿Alguno de ustedes ha escuchado Matador U-Network? Matador U-Network es un sistema que dice, oiga, yo puedo hacer que personas que les guste la fotografía, escribir sobre viajes, hacer crónicas, puedan tener un espacio y aprender más de los expertos. Entonces, ustedes pagan una plata que son 345 dólares, 350 dólares y tienen acceso de por vida a la información. Entonces, ahí cambia un poco el modelo de negocio. Y tienen acceso a todas las cosas. Cada uno va a tener su blog personal, va a tener videos, pero esto es de por vida. Entonces, la gente paga sus 350 dólares. Por ejemplo, hay edición en Wordpress, manejo de blogs, cómo escribir mejor en Asia. O sea, todo ese tipo de tips que las personas que quieren iniciar en este sector necesitan, lo hace esto. Y aquí tomé algo de National Geographic, donde National Geographic dice, oiga, nosotros estamos buscando, hoy en día, personas que hagan parte de Matador U-Network. ¿Por qué? Porque sabemos que son personas que están recibiendo la educación y están adquiriendo las habilidades que nosotros buscamos. Entonces, esto lo dice muy claro, obviamente no se alcanza a leer, pero eso es lo que dice National Geographic. Matador U-Network me está ofreciendo esa posibilidad de filtrar. Otro tema son los juegos serios. Algunos han escuchado, otros no, pero el tema del juego serio es cómo aprovecho esa capacidad que tiene desde el niño, ¿cierto? De jugar y que se ha perdido en el sistema educativo. ¿Qué es? Mucha gente ya en Colombia empieza a desarrollar juegos para que en las clases, a través del juego, adquieran ciertas habilidades. Entonces, el juego serio es otra de las herramientas que empieza a fortalecerse gracias al Internet. Y aquí va un tema. Oiga, ¿en verdad necesitamos la tecnología para aprender? Y es una de las cosas que quiero discutir hoy con ustedes. Esto no se alcanza a ver, pero en la parte de allá. Bueno, en esta parte es el presupuesto que tenía un distrito en Estados Unidos y que gracias a la tecnología pasó de 10 millones de dólares a 120 millones de dólares en presupuesto. Entonces alguien dice, oiga, ¿y yo cómo mido toda esa plata que estoy dando como grupo gubernamental a un determinado número de colegios? La gente dice, utilicemos los exámenes de estandarización. En este caso en Colombia sería, utilicemos los niveles de las pruebas a ver y veamos si con la tecnología mejoraron. Y aquí va el elemento. Los resultados muestran que con una inversión de 33 millones de dólares, dotando a estos colegios de gran tecnología como está ocurriendo aquí en Medellín, aquí mismo en Bogotá, muchos colegios donde le metemos hasta iPads, ¿cierto? No mejoró la calificación con respecto a los otros colegios e incluso en la gráfica muestra que baja un poquito. Entonces alguien dice, oiga, ¿entonces la tecnología está sirviendo o no? Y quiero referirme a este señor. ¿Alguien ha escuchado de Pestalozzi? Bien, una persona. Pestalozzi, miren, decía, oiga, ¿no hay un objeto que sea tan trivial que en las manos de un profesor experimentado pueda convertir en algo interesante? ¿Sí? Y él empieza, en su teoría estamos hablando que él teorizó esto en el año más o menos 1800, ¿sí? En Suiza. Y él tiene varios elementos que hoy en día muchos educadores y personas del mundo de la tecnología dicen, oiga, esto es de avanzada, ¿sí? La primera, el profesor ya no es el dictador sino es el coach, ¿cierto? Uno la escucha cada nada, que el profesor sea el que guíe. Pues Pestalozzi lo decía hace 200 años, ¿sí? En sus cartas que coloca el señor Graves dice, oiga, la pedagogía de la cabeza, ¿cómo se está manejando? ¿Sí? Y ese es uno de los elementos, el profesor es quien debe colaborar. El otro, ustedes lo han visto, ha pasado por TED, el señor Ken Robinson, oiga, los colegios matan la creatividad. Pero, ¿qué pasaba? Hay una cosa que se llama el concepto de libertad, que es la libertad del estudiante, ¿cómo la respeto? Y la libertad del maestro, ¿cómo la respeto? ¿Y cómo hago que se aprovechen esas libertades en el proceso educativo? Ese es el segundo concepto que planteaba Pestalozzi y que hoy en día siguen replanteando los educadores. Este es otro muy bonito, la pedagogía de la mano, ¿no? Me hablaban hoy, oiga, es que existe un colegio en Medellín que es una berraquera porque los niños empiezan a aprender todo lo que es la tecnología, crean software, videojuegos, caricaturas, de todo. Ellos crean sus cosas. Ese es el tercer concepto que hablaba, la pedagogía de la mano, ¿sí? Y si ustedes ven, cogí un portal que se llama Born to Learn, ¿cierto? Que dice, oiga, volvamos a la tecnología, a la pedagogía de la mano. Démosle esa oportunidad al estudiante de hacer las cosas en la práctica. Y todo esto combinado, yo lo comparo con lo que los estudios alrededor del mundo están hablando de qué habilidades necesitan los estudiantes. Aquí hay 10 habilidades, esto es una organización privada, financiada por el gobierno de Estados Unidos, que durante 5 años ha analizado cuáles son las habilidades que deben tener los estudiantes. Dentro de las 10, acceso a estudiantes, ¿cierto? Que no hayan barreras para acceder a la información, volvamos atrás. Personalized Learning, oiga, que aprenda personalmente el estudiante, que crezca. Pero hay una cosa muy interesante, ese aprendizaje personal que dice, si un estudiante es bueno, démosle la oportunidad para que avance, ¿cierto? Y si un estudiante no aprendió ciertos conceptos, démosle la oportunidad para que lo refuerce. Entonces, todas estas habilidades que dicen que la tecnología permite, ya fueron pensadas hace 200 años, pero a nivel de lo que ocurre, han ocurrido ciclos como la economía. Llega alguien, saca este estudio, todos nosotros nos emocionamos, lo aplicamos, se pierde y otra vez volvemos a los conceptos anteriores. El profesor dictador, no acceso a la información del estudiante, no a ese proceso de discusión. Entonces, y esta es una de las cosas más interesantes que yo encuentro, y es qué es lo que ha pasado y qué está pasando con la tecnología frente a eso. Otra cosa clave es el poder de los videos. Como lo vimos, la clase del profesor Troth se basa en los videos. ¿Ustedes conocen Skype in the Classroom? La iniciativa nueva de Skype. Miren, esta iniciativa nació hace varios meses y lo que busca es un millón de profesores conectados en todo el mundo. En Colombia encontré como cinco. ¿Dónde qué es? Utilice su cuenta Skype, cree una clase como usted desee, y haga la clase a quien se suscriba. No hay problema. Entonces de esa manera se empiezan a crear esos espacios donde la gente busca temas específicos, biología, matemáticas, y a través de Skype la gente lo utiliza. Otro que es Khan Academy. ¿Alguien ha escuchado de la Khan Academy? Muy bien, por allá. TED y YouTube Edu. Ellos tres tienen unas cosas muy interesantes y que es, busquemos que toda la información que se genere en video, por ejemplo lo que estamos filmando hoy, o lo que se ha filmado durante el día, esté disponible en internet. Y permitámosle a cualquiera acceder. ¿Sí? Y esto es de los conceptos que más se está manejando y que en Colombia más queremos manejar. Y alguien diría, oye, ¿qué pasa con los sistemas tradicionales? ¿Dónde me los deja? Avancemos. Aquí, bueno, no se alcanza a leer, pero dice OCW. ¿Todos se acuerdan de ese proyecto del MIT? MIT OCW Universia, que es los profesores de las universidades suben sus clases, especialmente suban toda la información, qué consulta necesitan, cuáles son los textos determinados, qué capítulo del libro, y súbanlo ahí. Entonces, alguien hizo un análisis, oiga, ¿cómo está creciendo esa información en internet? Y este cuadro muestra un crecimiento exponencial de 50 cursos que tenía el MIT OCW cuando comenzó en el 2003. Este fue para el año 2007, que tenía 1800. Esto era en inglés, pero hoy en día, en solo español, se tienen 600 cursos. ¿Sí? ¿Y qué es? Que cualquiera puede acceder a la información que están dando en otros países del mundo. ¿Pero qué está pasando? Esto. Miren, acá voy a sacar de un sitio que se llama compete.com para ver si la gente sigue visitando este tipo de portales. Si ustedes ven, hacia aquí atrás, este es el año 2010, había un pico muy grande de visitas. Pero hacia acá, hacia hoy, hay una tendencia a menor cantidad de visitas. Estas son visitas únicas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con estos sitios? Veamos Khan Academy. Khan Academy, en el momento del 2011, fue cuando Bill Gates llegó a una conferencia y dijo, oiga, soportemos este proyecto. ¿Este proyecto qué es? Creemos la mayor cantidad de videos, subámosla en internet, y que cualquiera consulte desde álgebra hasta biología básica. Entonces, si ven un pico grande, ahí es cuando se volvió famoso el proyecto, y ha empezado a bajar y a subir. Y esos bajonazos y subidas son por el marketing que se le está dando al proyecto. ¿Sí? ¿Qué tanto se está promocionando? Otro tema, Google Scholar. ¿Aquí alguien ha utilizado Google Scholar? Google Scholar es un proyecto de Google donde dice, oiga, voy a colocar la mayor cantidad de papers técnicos que no infrinja derechos de autor y que cualquiera pueda consultar. O sea, es algo, digamos, para universitarios y posgraduales. Nosotros vemos picos ahí, pero al final, vemos que está cayendo la cantidad de usuarios. Es decir, Google está poniendo un millón de documentos científicos en Google Scholar para que la gente lo visite y no lo están utilizando. JSTOR es otro caso. JSTOR incluso uno tiene que pagar por estos documentos. Miren la cantidad de visitas, cómo empieza a verse afectado. ¿Qué fue lo que pasó? Un estudiante entró a la base de datos de JSTOR, cogió más o menos 16 mil papers de filosofía desde el año 1600 hasta el 2011 y los puso en BitTorrent, en Pirate Bay. Los colocó como un torrent. Y dijo, mire, es que lo que está pasando es que... Volvamos atrás. Es que JSTOR quiere apropiarse la información y yo, mi función como ser humano, es compartirla. Incluso colocó su nombre. Estos documentos que fueron extraídos de JSTOR son hechos por mí. Digamos, yo hice el proceso. Claro, llegó la policía, lo arrestaron y ahí está en el proceso. Pero empiezan a ver esas iniciativas tipo Wikileaks por coger sistemas privativos y sacar esa información hacia el público. Entonces, otro tema, Wolfram Alpha. ¿Quién de aquí ha utilizado Wolfram Alpha? Wolfram Alpha se lo recomiendo. A mí me parece espectacular. Sobre todo si ustedes tienen hijos en el colegio, donde en muchos colegios colocan los mismos ejercicios siempre. No sé si han hecho el ejercicio de tomar el taller que está poniendo el colegio, colocarlo en Google y se dan cuenta que muchas veces son talleres que ya están resueltos en Internet. Wolfram Alpha va más allá. Dicen, oiga, usted tiene que hacer 60 ejercicios, niño, para este fin de semana. Y el niño fue madre, tengo que hacer 60 ejercicios. Si un niño supiera de Wolfram Alpha, simplemente copia el ejercicio, le da Enter y él le muestra cómo se desarrolla paso a paso y se le resuelve en uno, dos, tres segundos. Entonces, aquí es donde nos replantea cuál es el concepto de la educación. Yo quiero que el niño empiece a hacer ejercicios y se los digo por lo siguiente, el creador de Wolfram Alpha, que es uno de los mayores matemáticos, imagínense que logró crear este algoritmo junto con otros ingenieros, dice, hay un problema muy grave en cómo se está educando en matemáticas. Y es por eso, porque ya el niño puede descargar en su iPhone la aplicación de Wolfram Alpha y hay aplicación para álgebra, aplicación para geometría, luego Wolfram Alpha quiere hacer la de química, la de biología. Entonces, claro, llega el profesor, le deja la misma tarea de los 60 ejercicios de Valdor o del último libro de Santillana, llega el niño, lo coloca en Wolfram Alpha en su celular y los copia. Entonces, ¿cuál fue el proceso de aprendizaje? ¿Realmente esa es la forma de aprender? Y eso no lo estoy inventando, yo lo estoy diciendo el creador de Wolfram Alpha, que tiene una conferencia TETA. ¿Como qué software educativo? Aprendizaje, listo. Entonces, partamos de ahí. Sí. Ok. Listo. Entonces, miren, dice, oiga, pero los desarrolladores de software educativo, ¿qué hacemos? Es muy chévere que la información esté ahí. Imagínense, la cantidad de ingenieros que tenía JSTOR, ¿cierto? La cantidad de gente que estaba cuidando esa información para que llegue un chino del MIT, se la baje, la suba a Pirate Bay, mande un tweet e invite a todo el mundo a bajarla. ¿Cierto? ¿Cómo yo me sostengo como compañía? ¿Cierto? Y esa es una de las grandes dudas y de las cosas más interesantes. Wolfram Alpha, por ejemplo, ¿cómo se lucra Wolfram Alpha yo teniendo eso? ¿Cierto? Incluso Wolfram Alpha tiene paquetes, que aquí va una de las grandes diferencias. Tiene paquetes donde la gente debe colocar la información, ¿cierto? Para hacer algún cálculo, por ejemplo, geométrico avanzado y el software le ayuda. Sin embargo, la gente sabe que para poder calcular, por ejemplo, la estructura de este edificio, debo comprar mi paquete, ¿cierto? Ellos están vendiéndolo así. Lo estoy diciendo como lo vende Wolfram Alpha, que sea la mejor es otra cosa. Y resuelvo, pero si necesito cosas básicas, Wolfram Alpha dice, eso debe estar en internet libre. A nivel del modelo, es como... ¿Conoces la Imocha? ¿Listo? ¿La Imocha cuál es el modelo? Mire, usted puede acceder a su curso de inglés, francés, portugués, mandarín gratis. Tienen niveles básicos, nivel 1, 2, 3, 4, 5. Pero, señor, si usted quiere tener niveles más avanzados, mayor cantidad de tutorías, págueme una mensualidad por el tiempo que vaya a usar. Entonces, aquí viene el modelo del software as a service, donde ya yo no estoy vendiendo la licencia, ni me estoy lucrando por la licencia, sino el modelo es el servicio que le estoy dando a la gente. Yo, por ejemplo, he utilizado la Imocha y nunca lo he pagado. Pero aún así, el modelo de la Imocha es tan rentable porque ellos calculan que el 4% de sus 20 y pico millones de usuarios pagan. ¿Si ven? Entonces, ahí es donde empiezan a cambiar cuál es el modelo de lo que yo estoy haciendo. Por eso, yo lo invito a averiguar mucho sobre software as a service. Cómo coger ese software y hacer que se vuelva un servicio. Esa es la gran diferencia. Y ustedes entren a la Imocha y díganme si no pueden avanzar 20 niveles gratis. Lo pueden avanzar. Pero si quieren tener tutoría especializada, pagan creo que 10 dólares mensuales. Papá, págueme los 10 dólares que necesito aprender inglés. Ah, bueno. ¿Si ven? Entonces, cambia la concepción. Los podcasts los están ofreciendo gratis, pero si ya quiero podcasts avanzados, pues los pago. Entonces, ese es el modelo de freemium, se llama. Ofrezco contenido gratuito y si ya quiero aprendizaje más avanzado, aprendizaje personalizado, pues ya es pagarlo, pero pues digamos, no un software como toca de 1.500, 2.000 dólares o más. Bueno, y aquí les muestro qué está creciendo. Pues miren lo que está creciendo. Buenastareas.com. ¿Cierto? Claro, llegan al chino y le dicen, oiga, haga un ensayo de la política en Colombia en los años 80. Pum, pum, pum. Buenastareas.com. Y ahí está, fijo. Ponle cuidado. Todo lo que están dejando los profesores, va a estar en buenas tareas. Y por eso uno ve ese crecimiento, porque los niños empiezan a dar cuenta. Oiga, ¿de dónde fue que sacó el trabajo? No. Entra a buenas tareas. ¿Sí? Entonces, ahí va el concepto. Miren, Rincón del Vago, que es el más antiguo. ¿Cierto? Ustedes saben que buenas tareas tienen un modelo de negocios que se están lucrando. Buenas tareas. Ustedes suben una monografía, pueden descargar dos, pero si ya necesitan descargar la tercera, ya necesitan pagar. Yo no sé cómo lo explicarán los niños al papá que necesitan pagar buenas tareas para bajar algo, pero bueno. Pero había otro concepto de lo que le sucedió a una señora en Inglaterra, donde le llegó la cuenta de cobro más cara y dijo, oiga, fueron 1.500 dólares. Denunció al banco, dijo, oiga, 1.500 dólares, yo no los he gastado, dice que en un juego se llama Farmville. ¿Qué es esto? Y el banco le dijo, no, pero la operación se hizo desde su casa, los números estaban bien, se dieron cuenta que había sido el hijo. ¿Sí? La mamá siempre esconde la tarjeta de crédito ahí, el chinito ahí, se entera el número, pa, 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 últimos cuatro dígitos, pum, hace la transacción. ¿Cierto? Entonces, así es que pueden estar haciéndolo de buenas tareas y rincón del vago. Otro tema muy interesante que lo he probado en estos días es answers.yahoo, respuestas.yahoo. ¿Cierto? Hagan la tarea. El profesor de química deja, calcule la cantidad de hemolitros que están en X gramos de sal. Tiene una barra basada, pero bueno. Y la gente entra a respuestas.yahoo y está igualito, o sea, ni siquiera le cambia la forma en que define la tarea. Y ahorita me da cuenta una tendencia muy grande en las investigaciones que estamos haciendo, que estamos sacando mucha información de Chile. He visto muchos trabajos de Chile de profesores y sacamos los mismos trabajos y se los ponemos. El chino lo resuelve, luego lo suben, lo ponen a buenas tareas, luego lo ponen a respuestas.yahoo y el chino ya tiene acceso a la información. Otro que sí es algo, otro modelo de negocios bonito es Quora. Quora. ¿Alguien lo ha utilizado? No. Quora es como un respuestas.yahoo, pero más especializado. Esto los invito a visitarlo. ¿Qué es? Inicialmente lo crearon para el sector tecnológico y business y marketing. Inicialmente solo para Estados Unidos. Donde dicen, oiga, ¿cuál es la mejor aplicación que me recomiendan para hacer un CRM, un sistema de manejo de mis clientes? Entonces alguien coloca esa pregunta en Quora, hay unos revisores que son los editores, dicen, oiga, si esta pregunta está decente, listo, la voy a avalar. ¿Sí? El proceso de moderación y la gente empieza a responderla. Y si ustedes se dan cuenta, la gente que responde es CEO de tal lado, consultor de tal lado, porque sabe que esa información le va a servir. Entonces estos sistemas de preguntas especializadas, en Francia también tienen uno muy bueno, en Alemania tienen uno muy bueno, donde en sectores específicos hacen una pregunta interesante, el moderador la aprueba y la gente empieza a subir. Por eso ven, es un crecimiento muy interesante. Aquí el pico que tuvo fue cuando empezó a conocerse más, salió en TechCrunch un artículo de, aquí les coloqué Wolfram Alpha para que se acuerden, muy bonito. Colocan cualquier cosa, cómo se calcula el lado de un triángulo, cuál es la distancia de X a Y, sí, el componente es esto, tiene una historia, un tutorial de calcular volúmenes, o sea, calcula de todo. Esta vaina es impresionante. Y yo la recomiendo porque ahí es donde empezamos a ver, cómo mejoramos. Entonces, aquí hay otro elemento, y es lo que estamos desarrollando nosotros. Ah, bueno. Sí. Ah, bueno. El modelo de Quora es, escogen un sector específico, ¿listo? En el sector específico, dicen a la gente, mire, yo voy a crear como un club virtual, donde la gente seria, eso sí es muy importante para ellos si lo dicen así, va a preguntar cosas serias, y va a ser respondida por personas serias. Ese es como el modelo. Entonces, eso, y entren a Quora, los invito a visitarla, porque se dan cuenta, oiga, modelos de negocio para empresas de marketing, ¿listo? ¿Qué es e-commerce? ¿Qué mejores libros de e-commerce me recomienda? Todo ese tipo de cosas es lo que está haciendo Quora, pero Quora hoy en día no está ganando plata, porque aquí va el otro cambio del paradigma, y es, yo necesito hacer un modelo que me genere plata primero, y luego que sea famoso, o más bien primero cobro fama, como ha hecho Quora, volvamos atrás, y, pues luego ya me invento un modelo, ¿cierto? Ese es el otro enfoque, es más complejo, y no hay receta mágica para el modelo que yo vaya a utilizar, pero sí es algo muy común, y que está haciendo que estos portales especializados, se conviertan en el punto de referencia, ¿sí? Es impresionante, yo he visto CEOs de grandes corporaciones respondiendo en Quora, porque se dan cuenta que pueden aportar lo que ellos saben, consultores de Deloitte & Touch, Pricewaterhouse. Entonces, ese es Quora, y aquí es jocum.co, que es, oiga, que nos dimos cuenta, en las ferias, ustedes pueden ir a cualquier feria de Colombia, estudios en el exterior, que hay 80 universidades, digamos, y eso es mucho, ¿no? Yo nunca he visto 80, he visto 40. Esas 80, ¿cómo llegaron? Pues las que necesitan promocionarse, por lo tanto pagaron una plata, ¿cierto? Eso es natural, eso es un modelo de negocio válido. Llega el estudiante, y va por toda la feria, y recibe cartones, y cartones, y bolsitas, y cartones, y bolsitas, y cartones. Al final tiene unas dos bolsas súper pesadas, con una cantidad de información de la universidad. Yo no sé cómo harán, pero yo creo que lo colocan en la casa, y luego empiezan a analizar cuál es la diferencia entre una y otra, y por qué quiero estudiar en una u en otra. Entonces, viendo ese gran problema, y viendo que siempre existe como el agente, como el que dice, oiga, señor agente, yo para irme a estudiar al exterior, quiero hacer una maestría en antropología, en ciencias de la computación, necesito pagarle a usted X plata, para que me asesore, para yo poder ir, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, oiga, pero es que la información está ahí, la información de las universidades está ahí, lo que pasa es que a la gente pues le ha faltado como un canal, como un puente, y ese es el puente que nosotros estamos creando en Yocum, es, llega cualquiera de ustedes, llena su perfil, y dice, oiga, yo me gradué en tal año, soy colombiano, pero por ejemplo vivo en Perú, ¿cierto? o vivo en Suiza, ¿listo? y quiero hacer una maestría, ustedes colocan si tienen TOEFL, si tienen DALF, si tienen GRE, GMAT, cualquier examen, y el sistema automáticamente, les empieza a buscar, y les empieza a filtrar la información, ¿sí? Al final, ¿qué es lo que les va a mostrar? Avancemos, el sistema les va a mostrar, las universidades donde ustedes pueden estudiar, el país, ¿cierto? Avancemos, el idioma de enseñanza, porque no se han dado cuenta, hay una tendencia muy grande, en el inglés como idioma de enseñanza en muchos países, incluso Japón lanzó un programa que se llama, como Global Partnership 30, donde hace que 30 universidades japonesas, diseñen programas específicos, en inglés, para que más gente, se postule, la meta del gobierno japonés, es aumentar en 150 mil estudiantes, en los próximos 6 años, la meta del gobierno chino, es que 500 mil estudiantes nuevos, vayan a estudiar a China, ¿sí? Pero ustedes, los reto entrar hoy en día, a la página de becas del gobierno chino, y se pueden demorar varias horas, y no les va a quedar fácil encontrar información. Lo que nosotros hacemos en Yocum, es bajar toda esa información, durante unos algoritmos, y permitir a la persona que encuentre lo que está buscando, y, el resultado no va a ser influenciado por quien pagó más. ¿Listo? No es si esta universidad me paga, como ocurre, hay sistemas que hacen eso actualmente, pero pruébenlos, y les va a decir, mire, cuatro universidades, y si ustedes fueran el mismo sistema, en otro, el competidor, por casualidad, les aparecen las mismas cuatro universidades, porque esas están pagando mucha plata. Y una de ellas es la Universidad de Phoenix, ¿cierto? La han escuchado, ¿no? Hay otra cantidad de universidades, que las llaman Private Universities en Estados Unidos, que, en el último estudio muestra, que el nivel de calidad de sus estudiantes, es 40% más bajo que las otras universidades. Pero son las que más invierten en internet. Entonces entren a Yahoo, entren a Educación, y se van a dar cuenta que van a encontrar la Universidad de Phoenix ahí. ¿Sí? Aquí en Yocuma Avancemos, no solo van a encontrar la oportunidad, sino van a decir, si usted es elegible para una beca. ¿Sabían que en Colombia se pierden tres becas al día? Eso no es un dato nuestro, es un dato de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia, publicado hace un mes. Dice, oigan, se están perdiendo tres becas al día, y no sabemos qué hacer. Porque hacen ferias y van diez estudiantes. Pero todos se quieren ir, ¿no? Eso sí, todo el mundo se quiere ir al exterior. Pero cuando es el momento de buscar la información, en el ICTEC se pierden las becas de la misma manera. No sé si se han dado cuentas, pero los tiempos de aplicación son súper cortos, ¿no? Gobierno hindú ofrece beca para mejoramiento de inglés. Las aplicaciones cierran en quince días y ya hay que tener todos los treinta documentos. ¿Cierto? Comprueben, lo entren al ICTEC y se harán cuenta de eso. Entonces, lo que ofrece Yocuma es eso. Ayudarle al ICTEC, ayudarle a otras instituciones, a cualquier institución, que quiera realmente mejorar el proceso para sus estudiantes. Entonces, avancemos para acabar. Hay innumerables áreas y lo que estamos haciendo hoy en día es empezar a subir la información. Es un proceso largo, como se podrá dar cuenta, pero es un proceso que al final lo que nosotros queremos convertirnos en ese punto de encuentro. Que para el estudiante no va a costar nada. ¿Sí? El modelo de negocio, si lo quieren saber, hablamos más adelante. Pero para el estudiante, ¿Cierto? No va a costar nada. ¿Sí? Yo quiero ir a estudiar una maestría, no sé en dónde. ¿Listo? Me meto a Yocuma, lleno la información y me aparece la oportunidad. Ni siquiera tengo que pasar por intermediario Yocuma para que me contacte, ¿no? Al final usted va a tener el mail, Admissions Officer. Pero, ¿qué vamos a tener nosotros? Vamos a tener dentro de Yocuma un sistema que le permitirá manejar paso a paso su aplicación. ¿Sí? Entonces, esta universidad me está pidiendo un TOEFL de tanto. ¿Cuánto tengo? Uy, me faltan 10 puntos. ¿Cierto? Cuando yo ya presente el TOEFL, lo agrego ahí. Entonces, me va chuleando. Entonces, es todo un proceso como el que les mostré en la clase, pero para que visualmente la persona que está aplicando entre. Avancemos acá. Estos son los temas que normalmente piden para aplicar el exterior. Información personal, ensayos, recomendaciones. Esta es una de las más claves. Un tip que les doy. No traten que el vicepresidente les firme una recomendación. Realmente a la universidad donde van a aplicar no les importa eso, a menos que el man se haya graduado de ahí, de pronto puede servir. Lo que más les interesa en una recomendación, cuando uno va a aplicar a una beca, es que la persona la conozca mucho y pueda decir habilidades y comportamientos del candidato que se relacionen con la beca. Entonces, ahí cambia el concepto. ¿Cuál es la mejor recomendación? La mejor recomendación no es siempre un man que tenga el cargo más alto. Es la que más me conozca a mí. Y eso es una de las cosas claves. Y certificaciones del idioma inglés. Y bueno, para acabar, bueno, ahí están nuestros datos. Nos pueden buscar por Twitter, por Facebook. Los invitamos. Actualmente estamos terminando la versión alfa del producto. Entonces, pues llenan sus datos y se inscriben y cuando ya vayamos a lanzar el portal están. Y finalmente los quiero dejar dentro del tributo a Steve. Y es, me llegó este mail anoche. Yo hago parte de algo que se llama el Founder Institute. El Founder Institute es una aceleradora empresarial. ¿Sí? Que vino a Colombia hace unos meses para hacer que empresas de base tecnológica tuvieran como otra visión de cómo hacer negocios. ¿Sí? Entonces, el director del Founder Institute nos escribió a todos los graduados del Founder este mail. Y miren esto. Usted probablemente ya sabe que Steve Jobs se murió. ¿Cierto? Muy bien. Pero, como fundador, su labor es convertirse en experto en su propia idea. Usted tiene que conocer su negocio. Usted tiene que mirar el futuro y tiene que hacerlo realidad. En honor a ese alcance de lo que pueda hacer, aquí los dejo una de las mejores keynotes que hizo Steve Jobs, que muy poca gente conoce, y es la Keynote del 97. Pues mucha gente ve el discurso de Stanford. Pero en esta Keynote del 97, cuando él fue recientemente nombrado CEO de Apple, él planteó la visión de Apple que a hoy se ha cumplido. ¿Sí? Por eso es tan interesante, desde una perspectiva histórica, lo que planteaba Steve Jobs hace 14 años, cuando asumió la presidencia de Apple. Miren, esto quiere decir que lo ha hecho realidad. El camino para la grandeza no es fácil, pero es el mejor para nosotros. Y espero que podamos observar en este momento de silencio para un gran fundador y amigo que ha muerto. Yo creo que puedo aprender algo del señor Jobs. Él trabajó incansablemente y con pasión hasta el último mes de su vida. Que descansen en paz, adiós. Y ese es el otro mensaje que quiero dejarles en el día de hoy. Y pues, ahora si tienen preguntas específicas, pues con mucho gusto se las responderemos. Y si no, pues muchísimas gracias por haber venido. Música